Bueno, pues esto es parte de... ¿Eh? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué pasó, niño? ¿Que a nosotros qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? A ver, ven. ¿Qué? ¿A México? ¿Qué le va a pasar a México? ¿Cómo afecta este conflicto a México? Esa es tu pregunta, niño. Mira. Nosotros también como país petrolero tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en Medio Oriente porque esto afectará considerablemente, no solo en materia de precios del petróleo, sino en materia de la diplomacia internacional y la posibilidad de que México nuevamente reaparezca en el mapa diplomático mundial como un país cuya voz y cuyo peso político también se vuelva a escuchar. Sobre todo en el sentido de pacificar la zona. Ahí está, ahí está nuestro experto hablando precisamente de esto que no es la Tercera Guerra Mundial, como dice Cristian, que no es la Tercera Guerra Mundial, como llegó aquí a meter miedo el niño en la mañana y dice, ya salmó la Tercera Guerra Mundial. Tranquilo. No, 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 por lo menos con las características de la primera y la segunda. El nuevo comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Ismail Canin, prometió expulsar a Estados Unidos de América de la región. Aseguró que tomarán medidas para responder al asesinato de Soleimani y que será Dios el que verdaderamente se vengará de la Unión Americana por la valiosa sangre derramada. ¿Existe en serio la posibilidad de que este conflicto desate esta alarma que está sembrando el niño en todo grupo imagen de la Tercera Guerra Mundial? Descarto la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial en estos términos convencionales, que digamos, pero de ninguna manera descarto la posibilidad de que de nuevo tengamos olas de atentados, incluso más allá de la zona del Medio Oriente, Irán es un país que está muy involucrado en la zona, pelea la supremacía regional con Arabia Saudí, Turquia e Israel. Pues bueno, y a eso están atentas todas las potencias para prevenir estos posibles atentados.